Aplicaciones para observar astronómicos este 2023 Aplicaciones astronómicas para Android y iOS Las tiendas de aplicaciones como la App Store y Play Store tienen en su catálogo diferentes opciones relacionadas con pasatiempos y curiosidades del agrado de los usuarios Para aquellas personas que están interesadas en la observación del cielo nocturno y la astrología Estas plataformas también ofrecen algunas herramientas gratuitas y de pago Realidad aumentada, ver el cielo de otras partes del mundo, identificar estrellas Entre otras actividades son algunas de las funciones que ofrecen estas plataformas que se pueden descargar a los dispositivos de los usuarios curiosos por conocer más sobre el espacio exterior Esta aplicación no solo tiene funciones de exploración del cielo nocturno y localización de la ubicación de las estrellas en tiempo real Sino que también ofrece información a los usuarios sobre planetas y otros cuerpos celestes como cometas Satélites, constelaciones y galaxias repartidas por el cosmos Por otro lado, la plataforma de Starwalk, que está disponible en App Store y Play Store también puede generar ambientes sonoros basados en audio y video relacionado con el espacio exterior para una experiencia aún más inmersiva Además cuenta con una función de realidad aumentada Que utiliza la cámara del dispositivo para proyectar en el cielo artes conceptuales de las diferentes constelaciones que se pueden ver en el cielo desde la ubicación de las personas Esta aplicación, disponible solo para dispositivos con el sistema operativo iOS como el iPhone No solo ofrece información sobre la ubicación de las estrellas en el cielo nocturno usando la localización del dispositivo Sino que además ofrece información sobre las condiciones meteorológicas que permitirán, o no, la visualización de estrellas desde el hogar de los usuarios que la tienen instalada Además cuenta con un apartado dedicado únicamente a dar información sobre qué estrellas Constelaciones y planetas pueden verse sin necesidad de instrumentos como telescopios Junto a sus coordenadas exactas y un porcentaje de visibilidad